En noviembre del pasado año, Cristian Oliva, de 31 años de edad, intentó asesinar a su ex pareja con un cuchillo. El agresor irrumpió en el comercio céntrico donde trabajaba la joven y la atacó. Tras provocarle cinco heridas cortopunzantes, escapó a bordo de una bicicleta. Por el hecho fue detenido e imputado por homicidio calificado en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por el género. La causa fue elevada a juicio, solo resta definirse la fecha de inicio. En el día de la fecha se ha dispuesto la elevación a juicio en contra del señor Cristian Oliva, de 32 años, quien habría cometido una tentativa de homicidio doblemente calificada por el vínculo y por el género, el 30 de noviembre del año pasado, en contra de Alfonsino de Serra. Este hecho se suscitó en treno centro de la ciudad de Villa María, se terminó con la investigación, se dictó prisión preventiva en su momento y en el día de la fecha se eleva a juicio.